Bueno pues parece que ya tenemos el primer vistazo del traje de Superman de la nueva película de James Gunn y vamos a analizar este traje porque aunque es una primera imagen y lo que se ve de fondo no creo que sea parte de la trama de la película sino algo puesto por exponer aunque bueno el traje sí que nos revela muchas cosas que se van a ver en la película y bueno yo creo que puedo deducir por dónde van los tiros así que vamos a analizar este traje en cuestión, ver qué me parece y bueno es que tiene historia todo lo de este traje, os cuento Bueno pues aquí tenemos la imagen completa del Superman poniéndose las botas bueno poniéndose las botas en sentido literal pues se está poniendo las botas no es que se esté inflando comer ni nada por el estilo, se está poniendo las botas y en el fondo tenemos una nave o algo que parece que está lanzando un rayo de energía pero vamos a centrarnos primero en el aspecto de Superman de arriba a abajo bueno volvemos al rizo, al característico rizo de Superman bastante grande como se ve aquí dando un aspecto clásico de Superman algo que bueno me parece genial a ver cómo queda luego en el peinado porque aquí lo vemos de lado pero el rizo a lo mejor estéticamente no es tan chulo de hecho a mí en los cómics cuando ponen el rizo demasiado marcado, demasiado exagerado no me gusta mucho pero seguimos con el traje, vamos bajando un poquito y aquí tenemos el cuello, este cuello seguramente va a ser muy criticado por muchísima gente porque esto es como el cuello del Superman de los nuevos 52 que tenía así ese cuello, que tenía un pico a mí me gustaba, mucha gente criticó esto a mí el traje del Superman de los nuevos 52 me gustó bastante y este no me desagrada de hecho es un traje que mezcla varios Supermanes el Superman de los nuevos 52, el Superman clásico que aquí lo vemos con los calzoncillos y también el Superman de Kingdom Come por este escudo y tiene mucho, mucho del traje del Superman de los nuevos 52 no solo el cuello, también las botas y todas estas marcas que tiene el traje tanto en las rodillas como en los hombros y brazos todo esto es basado en los nuevos 52 aunque yo digo que el traje es una combinación de varios trajes que ha tenido Superman dando un aspecto así un poquito más único fijaos bien en el escudo está dañado, está quemado esta es una marca de quemadura sabemos que se va a encontrar con otros héroes entre ellos Apolo de los Authority así que posiblemente esta marca de quemadura en su pecho sea por un enfrentamiento contra Apolo, me la juego además el aspecto que tiene aquí el Superman como diciendo el mundo está en peligro alguien se está encargando de esto pero estoy viendo que la situación se está escapando de las manos ahora voy a hacerme cargo de todo con una tranquilidad y una calma bastante notable en la foto porque está bastante seguro de sí mismo esto también me recuerda un poquito al cómic donde Superman se enfrentó a Manchester Black donde todo el mundo decía o ellos decían que Superman estaba un poquito desactualizado para la nueva era que era un héroe antiguo y que muchos eran mejores héroes que él esto me enfoca un poquito a esa trama y luego Superman tiene que demostrar que no que no hay nadie como él y de hecho lo demuestra tenemos dos tonos de colores diferentes en el traje si os dais cuenta el azul de los pantalones es un azul más clarito que es de la parte superior seguramente por la batalla que ha tenido este traje antes de esta foto que ya os digo son como marcas de quemaduras y quien hace marcas de quemaduras así que no sea un kriptoniano pues muy posiblemente sea alguien con un poder solar similar como Apolo la imagen de arriba la imagen de rayos si os dais cuenta aquí tenemos cosas bastante interesantes uno esta onda de energía que sale como de esta esfera luminosa no sabemos si sale de aquí o que si está impactado o si es algo que va desde el suelo hasta el cielo es que recuerda mucho a Garlic Hot de Vegetta de hecho hay algunos memes por ahí que son increíbles pero es que si os dais cuenta aquí hay un rayito verde y sabemos que va a estar un Green Lantern Weegartner aquí así que este rayito verde que viene desde arriba desde el cielo es posiblemente que sea un rayo de un Green Lantern y puede ser el motivo de esta foto que Superman esté pensando que el Green Lantern y otros héroes se estén encargando de la situación que no están pudiendo que seguramente ya hayan intentado hacer o dejar a Superman de un lado por sus valores valores que no están acorde con este mundo y al final Superman tendrá que intervenir yo estaba muy escéptico con el escudo la verdad es que yo pensaba que el escudo no me iba a gustar porque le falta un poquito más de esa S me gusta el escudo clásico pero la verdad es que el traje me gusta muchísimo no le pongo ninguna pega bueno quizás sí quizás sí quizás el traje lo veo demasiado grueso esa es la pega que yo le pondría el traje se le ve bastante grueso no se ve un traje muy ceñido muy pegado no sé se ve más bien estilo armadura también como el de los nuevos 52 aún así no le pongo pega alguna al traje aunque se ven bastantes dobleces se ven en los hombros en el estómago en las piernas no sé se ve un traje bastante grueso y ya sabemos que Superman no necesita ninguna armadura pero bueno no es algo que me disguste luego con CGI eso lo suelen arreglar así que seguramente todos esos defectos luego se los quitarán por ordenador pero aún así el traje me gusta muchísimo yo creo que esta película de Superman si es bien tratada puede ser muy muy chula y una de las cosas que más me ha gustado han sido ya los memes que han salido con esta imagen que os dejo aquí algunos porque son brutales algunos es que me los esperaba de hecho me los esperaba porque yo también me he imaginado ese momento y digo vamos lo van a hacer seguro y efectivamente así ha sido los memes ya han salido bueno qué os parece esta imagen qué expectativas tenéis para la película dejádmelo en los comentarios